Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y cuando me ven que no estoy de pie en el mapa es que tenemos una entrevista, y vaya que entrevista. Vamos a hablar con un hombre graduado en lo que en Estados Unidos llaman las Ivy League, las grandes universidades, pues ustedes saben que allá también hay categorías de universidades, y no todo el mundo va a las de las Ivy League. Pero también graduado en la Universidad de Buenos Aires, pero con todos los posgrados sabidos y por haber, y con una experiencia de vida, de academia y de creación, pero sobre todo de militancia coherente con sus valores, que hoy en día a veces no es tan frecuente, sobre todo cuando se viene de las Ivy Leagues. Este pobre graduado en Harvard es tan latinoamericano como cualquier miembro de la patria grande que se sienta orgulloso de serlo. Y por lo tanto, cerrando ya su muy fructífera visita a la República Bolivariana de Venezuela, la enésima, y vendrán muchísimas más, tenemos con nosotros a un querido amigo, el doctor Atilio Borón. Bienvenido, Atilio. Gracias, Walter, buenas noches. Y felicitaciones por el gran premio que recibiste, y el ejemplar lo tenemos ahí. Saldemos cuenta con ese nuevo galardón, y cuéntanos cómo salió de esta obra que te proyectó una vez más. Mira, esta obra, en realidad vos sabés que la formación de los científicos sociales en general suele ser muy sesgada. Te enseñan sociología, o ciencia política, o economía, o lo que sea, y entonces resulta que uno normalmente no toma en cuenta las cuestiones militares. Y la verdad que yo tuve la suerte muy grande de poder conversar varias veces con el comandante Chávez, ¿no es cierto?, y con Fidel. Y ellos de alguna manera con sus preguntas, con sus reflexiones, me abrieron una ventana, digamos que era insospichada. Nosotros cuando hacíamos análisis transdisciplinario, antes, porque nunca la visión unilateral de una disciplina es suficiente, pero siempre se nos escapaba toda la cuestión militar. Y esa cuestión militar es absolutamente esencial, sobre todo cuando uno comprueba que en el mundo actual la diplomacia ha sido postergada, ¿verdad?, y que en la superpotencia del momento que es Estados Unidos, la política exterior ya no la hace más el Departamento de Estado, la hace el Pentágono. Incluso eso está escrito en varios de los documentos que yo de alguna manera cito acá en el libro, en donde se dice que, bueno, realmente lo primero, tratar de aplicar la fuerza, y luego intentar el camino diplomático, y luego el camino multilateral. ¿No es cierto?, una cosa realmente que parece caricaturesca, pero que, bueno, representa esta fase de decadencia de un imperio en donde la fuerza se convierte en el recurso, si no excluyente, por lo menos en el recurso prioritario. Y, bueno, Chávez era un hombre que este tema lo manejaba, y Fidel, bueno, vos conocés muy bien a ambos, conociste tanto al comandante Hugo Chávez como a Fidel, y eso de alguna manera me fue poniendo en cuestión lo que había sido el enfoque que yo usaba, que trataba de ser siempre un enfoque no unidisciplinario, sino transdisciplinario, integrador, totalizante, pero en donde el aspecto militar estaba siempre fuera del marco. Hasta aquí, bueno, producto de estas conversaciones fui repensando muchas cosas, eso unido a lo que es claramente una contraofensiva muy, muy fuerte que están lanzando Estados Unidos para reconquistar sus posiciones en América Latina, que para ellos es la región de lejos, la más importante de todas. Y entonces, bueno, me decidí a tratar de sintetizar un poco algunas de estas ideas, las volqué en este libro, y bueno, tuve la inmensa fortuna y el honor de que el jurado lo premiara con el máximo galardón en el último concurso. Realmente, para quienes te conocemos, fue no solo una gratísima sorpresa, sino un hecho de justicia, pero también tenemos que reconocer que no siempre, tú bien lo planteaste ahora, no siempre la academia en lo civil ligaba con la academia en lo militar, y en la República Bolivariana de Venezuela los militares todos son académicos, y se enfatiza profundamente eso, una dicotomía del sur aquí no se da, y además es pueblo en uniforme, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo notas esa diferencia? Porque yo recuerdo los tiempos del gorilaje en el río de la Plata, y tenemos vivencias de eso, ¿no? Por alguna razón, algunos no seguimos viviendo allá, habiendo sido militares, incluso, como es mi caso. Es un poco insalubre, digamos. Porque fíjate que aún hoy, por ejemplo, aún hoy, en países que están, digamos, desarrollando proyectos políticos de avanzada, como Bolivia y Ecuador, las Fuerzas Armadas todavía siguen estando, digamos, prácticamente cerradas a un discurso académico contestatario de izquierda emancipatorio. Es notable eso, ¿no es cierto? Uno de los puntos más preocupantes de la situación actual es cómo todavía hoy, en muchos países, y vuelvo a repetir, países del alba, hay una inercia, por ejemplo, en los procesos de formación y de educación militar, que hace que los militares sigan todavía yendo a aprender a las academias norteamericanas, que van a West Point, o van a la Escuela de las Américas, y en algunos casos les dicen a los gobiernos, bueno, espero que ahí recibimos las armas, y lo que se les dice es que junto con las armas vienen las doctrinas, la ideología, ¿no es cierto? Las armas no vienen solas. Ese es el término, el arma más la doctrina. El arma más la doctrina. El arma viene con la doctrina incluida. Entonces, no es que te dan solo el arma, digo, este... Y bueno, pero esa es una gran batalla, una gran batalla que se está librando en varios países, porque, por ejemplo, lo que acá uno ve militares leyendo textos muy importantes del pensamiento crítico contemporáneo, te puedo asegurar que es muy, muy raro que se vean fuera de Venezuela. Aún en países en donde están habiendo procesos así de cambio, pero en donde la educación militar sigue siendo básicamente pautada por lo que fueron las escuelas norteamericanas que tantos militares han formado en toda la región, ¿no? Bueno, yo recuerdo cuando cubrí entre otros frentes de guerra en Nicaragua y entrevisté a Somoza, la única entrevista que dio en castellano, porque el hombre daba los briefings en inglés. Y un hombre graduado y posgraduado en West Point. Claro. Entonces, él consideraba que sus camaradas de armas eran los que ahora, habiendo sido graduados en West Point, estaban en el Senado. Y él le hacía en el lobby. Y él pagaba por años una agencia que le hacía lobby las relaciones públicas. Entonces, cuando se armó el lío y aparecieron los verdaderos revolucionarios de Nicaragua, el viejo estilo del patriarca, entonces este hombre nos daba los briefings en inglés todas las mañanas. La única vez que dio una declaración en español me la dio a mí porque se lo exigí, ¿no? Se ponía en un informe impecable y actuaba como si estuviera en West Point. Y así manejaba su imagen en el Senado y en el lobby. Y decían, bueno, elijan plena guerra fría, ¿no? O yo o el comunismo. Listo. No, tremendo. Esa anécdota, la verdad que... Y lo que tú dices de la formación doctrinaria y a rajatabla, ¿no? Sí. Y fíjate que hoy en día, incluso Estados Unidos, ha un poco cambiado el foco porque ya no solamente entrena militares, está entrenando las fuerzas policiales, por ejemplo. Eso es un muy interesante punto. ¿Por qué no elaboras de eso? Mira, yo creo que ellos se han dado cuenta de que meterse más profundamente en el terreno militar va a generar muchas resistencias, ¿no es cierto? Ha habido procesos, está en creación y en funcionamiento el Consejo de Defensa Sudamericana, etc. Entonces, un poco han ido orientándose hacia las policías, hacia las prefecturas, hacia las gendarmerías, ¿no es cierto? Y me parece que, en ese sentido, algunos de los acontecimientos, por ejemplo, como sublevaciones policiales, entre comillas, las de Ecuador, ¿verdad? Que realmente fue una tentativa de golpe de Estado que se inició por el lado policial, pero que, de hecho, después se fueron incorporando otros sectores de las Fuerzas Armadas, aparece en esto como la punta de lanza. Qué bueno que pusiste ese ejemplo, porque eso lo transmitimos prácticamente en vivo y en directo, ¿no? Y aquí congelamos imágenes, y con el apoyo del compañero Guevara, empezó, aunque tiene información policial, empezó a identificar con un círculo rojo, mira lo que hizo este, mira lo que hizo... Y era evidentemente, ahí había un magnicidio en pleno desarrollo. Ah, sí señor, absolutamente. Se salvó por poquito. Y el propio gobierno de Ecuador utilizó, ya imbuido en caliente del acontecimiento en pleno desarrollo, después nos contaron que usaron esas mismas imágenes de dosis de esa noche, para ver cómo realmente se veía en frío desde afuera. Así es. Estuvo así de que lo mataran, y además le ametrallaron el carro hasta que se cansaron. Ese carro quedó hecho un colador, directamente. Fue un milagro que no lo hubiera matado. Cuando Correa se va, finalmente, con ese carro, que estaba blindado, por suerte, si no estaba blindado ese carro, Correa no contaba el cuento. No, no estuviera haciendo historia. Y esto comenzó con la policía. Y a Evo Morales, quien empezó hace un poco tiempo a exigir y a hacer planteos, y una especie de amotinamiento, etcétera, fueron fuerzas policiales. Y además todo caudillito, todo politicastro, quiere tener una fuerza policial. Por ejemplo, un gobernador de una provincia, incluso un alcalde, quiere tener una policía, pero con un poder de fuego que prácticamente está militarizada. Sí, claro. De hecho, digamos, y además tenés cuerpos policiales, bueno, en el caso argentino, la policía bonaerense, te digo que... ¿La federal? Sí, 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 sí. No, no, tienen unos armamentos y un número de efectivos que realmente es impresionante. Bueno, en el caso de Chile, los carabineros cumplieron un papel de ese tipo. Los carabineros son la fuerza de choque. Son la fuerza de choque. A diferentes escalones. Y planteando, digamos, una estrategia de represión de las manifestaciones sociales con una brutalidad que realmente sorprende, ¿no es cierto?, en una democracia. Es un tema realmente increíble, increíble la forma como reaccionan, la violencia con que reacciona esa gente. Bueno, pero esta gente está toda entrenada ya, ¿no es cierto? Yo creo que es un tema que está pendiente, que es necesario analizar bien. Creo que, por ejemplo, uno de los grandes temas en el Consejo de Defensa Suramericano es ver, bueno, si es que se puede llegar a un entendimiento sobre la educación de los militares de América Latina en este momento histórico tan peculiar, ¿no es cierto? Además, teniendo en cuenta que hay otro proceso en marcha, que Estados Unidos está volcándose cada vez más hacia organizar un ejército de mercenarios. Este es el otro tema. Cada vez es mayor el número de mercenarios y menor el número de oficiales o soldados, digamos, que son parte del ejército propio de los Estados Unidos. Y esto por una razón, porque en gran parte les libera de cualquier juicio sobre crímenes de guerra. Entonces vos podés decir, señores, yo no sé, acá esta gente que entró y mató en una villa, mató en una aldea, torturó, secuestró, violó, etcétera. Nosotros le encargamos que tomaran esta aldea, pero no quisieran estas cosas. Por lo tanto, vayan a los tribunales civiles. Esto no tiene nada que ver con la convención de Ginebra, los derechos de la guerra, etcétera, sino que es otra cosa. Es muy delicado el tema. Y además, los crímenes de lesa humanidad no prescriben, ¿no? Ciertamente. Y aquí, en la República Bolivariana de Venezuela, tampoco hay dos que nos prescriben, los de lesa humanidad y los de la corrupción con el erario público. Sí. Ahí, tengas la edad que tengas, cuando aparezcan las pruebas, lo vas a pagar. A mí me sorprendió que justo en la ceremonia de entrega del premio que hizo el presidente Maduro, hizo un discurso muy importante, pero en donde habló, ¿no es cierto?, sobre el combate frontal contra lo que él llamó ese monstruo de mil cabezas que se desarrolla ante la complicidad o la indiferencia de sectores que desde la oposición no ven esto como una cuestión precitaria. Y ahí él entonces citó esa famosa referencia de Simón Bolívar que decía que quien fuera pillado, ¿no es cierto?, malversando fondos públicos o con una administración fraudulenta de los dineros del erario público, tenía que ser sometido a juicio sumario y ejecución, ¿verdad? Y él dijo, bueno, no vamos a hacer eso, pero sí vamos a mandar una propuesta al Congreso para que sea la máxima pena, que acá en este país son 30 años. Y bueno, y creo que eso fue muy bien recibido por la opinión pública, por lo que pude palpar así en la calle en estos últimos dos o tres días, hay una sensación de expectativa, de esperanza de que eso se cumpla y yo creo que va a ser muy importante llevarlo adelante, ¿no? Las dos grandes trincheras para mí en este momento, no sé cómo la captaste tú, que no estás contaminado con la cotidianeidad, pero sigues muy de cerca, estás dentro de este proceso, como lo estás en Cuba, como hemos compartido en Casa de las Américas, saludo a los compañeros de esa academia, brillante, son inseguridad, corrupción, porque nos están exportando toda la inseguridad hacia la República Boliviana de Venezuela con la intención de crear premeditadamente el malestar. Yo creo que sí, absolutamente, fíjate que yo mencionaba hoy en una de las charlas que estaba dando la obra de este señor Jim Sharp, ¿no es cierto? Que es uno de los máximos expertos de la CIA, la cobertura que tiene él es realmente impresionante, Walter, porque él está en el Albert Einstein Institute, un nombre maravilloso, ¿quién puede poner en duda, digamos, el humanismo de Einstein, ¿verdad? Un socialista, etcétera. Bueno, y lo que él ha hecho es estudios tendientes a demostrar cómo se derrumban los regímenes autoritarios. Por supuesto, en la caracterización de Sharp, este país está regido por un gobierno autoritario que pisotea las libertades, ¿no es cierto? Y por supuesto se salta la torera que Jimmy Carter dijera, después de haber estado en centenares de elecciones, este es el mejor sistema electoral del mundo, fue tan tajante. Así lo dijo, así lo dijo Jimmy Carter, yo lo reproduje mucho y mucha gente no lo podía creer, pero bueno, pero lo dijo Jimmy Carter nada menos que no tiene ningún compromiso ideológico con la revolución bolivariana. Pero interesante es que este Sharp elaboró un manual de procedimientos estandardizados, cómo desestabilizar regímenes hostiles a los Estados Unidos aunque él dice son regímenes autoritarios. Una de las cosas es la campaña sincronizada de desabastecimientos. Fijate vos, ¿no? Y creo que lo que está pasando últimamente acá en Venezuela va en esa dirección. Esto no tiene nada de casual. Acá hay un comité central, un estado mayor de la subversión que está preparando y que dice, bueno, dentro de dos días no va a haber café, cuatro días después no va a haber azúcar. Seis días después desaparece el arroz, después no hay la harina para la arepa y además yo esta película la vi en Chile en los años 70 le hacían lo mismo a Don Salvador Allende porque recorrías todo el país gente y ese día, ese día, por ejemplo, no había un pollo. Desaparecieron milagrosamente todos los pollos de Chile. Aparecían tres días después. El manual de la ITT famoso del golpe de Estado decía además de hacer desaparecer el papel higiénico hay que hacer desaparecer las toallas sanitarias o lo equivalente. Así es. Pero además decía y lo recuerdo casi textualmente porque esto entra en las conversaciones del área militar, hay que tener casas seguras para nuestros propagandistas, ni siquiera le llaman periodistas que los tienen inquistados pagándole por mucho tiempo, dándole facilidades y para ellos y sus familias mientras dure este proceso como allá no tienen Miami cerca entonces era Córdoba la docta que la pasen bien del otro lado de la cordillera. Entonces aquí aplicaron eso y un caballerete que dijo me voy de este país porque mi vida corre en peligro y mi familia también. Yo me enteré por fuente que no voy a mencionar pero vinculada a la embajada estadounidense que tres meses antes le habían reservado la casa en Miami y el cupo como decimos aquí de colegio para sus hijos. Entonces se tiró el do de pecho no voy porque mi vida corre en peligro hace tres meses que tenía preparado y se le dijeron este es el momento salta ahora y saltó. El libro de la ITT es increíblemente parecido o por ejemplo el diario tal los Edward ya no tienen como pagar los sueldos va a haber que inyectarle dinero para que se mantenga en el aire y hay dinero que sabemos que no han perdido posicionamiento que tenemos. Seguro y digo esto un poco porque surgió un tema en la charla de hoy sin con esto querer decir de que los procesos en Venezuela y lo que hubo en el Chile de Allende son idénticos creo que pero los intentos por el manual fly by the book eso es impresionante y es lo mismo que han hecho en tantos otros países verdad entonces bueno yo creo que por eso me parece muy importante ser conscientes y estudiar muy a fondo toda esa literatura con la cual uno siente te digo una natural repugnancia leer las cosas de Gene Sharp realmente me provocan dolor de hígado pero bueno hay que entenderlo impresionante poder llegar a ver como piensa el que se supone que nos va a tumbar así es y ellos tienen digamos toda una serie pero de una cosa muy itemizada uno por uno hay prácticamente unas 100 120 recomendaciones puntuales concretas sobre lo que hay que hacer para erosionar estos gobiernos y finalmente lograr los que caigan y por supuesto alentar la corrupción en todas sus formas es uno de los mecanismos vos lo decías el otro la inseguridad es decir este país es ingobernable ya no se puede andar digamos toda esa campaña que se agiganta y que la estamos viendo en América y entrar a saco con la corrupción agarren lo que sea porque eso contribuye a hundir el sistema así es por eso me parece que es muy importante esa batalla y la verdad que yo quedé realmente muy gratamente impresionado por las palabras del presidente y él lo decía con una evidente emoción porque decía bueno la profunda amargura que siento al ver que hay una especie de indiferencia en parte de la clase política ¿no es cierto? la oposición que no quiere enfrentar el tema y el tema es un tema que puede destruir un país no es tan solamente un gobierno ¿verdad? así que creo que esto me parece a mí que va a ir para largo y que va a ser una batalla muy dura pero yo confío en que finalmente el gobierno bolivariano va a prevalecer y va a poder cortar ese monstruo de mil cabezas ¿no? como dijo el presidente Maduro un tema que quería plantearte en este tan buscado por nuestra generación momento de reunir solidariamente a la patria grande latinoamericana y caribeña que está ahí es una realidad y ahora aparece o casualidad una alianza del pacífico ¿no? que tenemos ahí Chile Perú Colombia México son los cuatro que iniciaron mejor dicho en realidad la alianza del pacífico es un invento de los Estados Unidos primero y principal no es algo que surge de los gobiernos del pacífico latinoamericano eso es un cuento para jardín de infantes esto es una iniciativa de la Casa Blanca muy fuerte en donde han puesto muchísimo dinero esos presidentes o sus cancilleres se han reunido unas 10 o 12 veces en el último año y medio lo cual habla digamos de una asignación de tiempo de esfuerzos de recursos realmente impresionante y tiene por objetivo primero primero que nada debilitar los esfuerzos de unidad un poco lo que Chávez decía no solo integración unión la unión de los países de Sudamérica ¿verdad? y por lo tanto poner ahí caballos de Troya que hagan imposible el funcionamiento efectivo de la unión y esto lo hemos visto Walter en el incidente que hubo con el avión de Evo Morales en donde el presidente Odanto Humala tenía la obligación la obligación de convocar a una cumbre extraordinaria de presidentes y jefes de Estado de Sudamérica porque no era lo que él opinaba ¿verdad? era un tema él está ahí cumpliendo un cargo tiene un mandato un mandato como presidente pro témpore y dice muy claramente cuando hay una situación así el presidente pro témpore debe convocar de urgencia a una cumbre extraordinaria de presidentes y jefes de Estado y este hombre dijo que él no consideraba que lo que había ocurrido era un incidente que merecía la convocatoria a una junta a una cumbre presidencial y no lo hizo ahora ¿por qué no lo hizo? bueno yo te diría que como hipótesis uno podría pensar de que esto es efecto de la entrega total que el gobierno delante humana ha hecho a los Estados Unidos vos sabés que Perú es el país que tiene más bases militares norteamericanas y pasan agachados como decimos en Venezuela porque nosotros tenemos clavado en el costado las siete bases gringas de Colombia pero son siete guantánamos pero además el derecho a usar todas las otras pero Perú pasando agachado como decimos en Venezuela nueve tú diste un dato sensacional tiene nueve bases ¿no es cierto? una brevoca antes de ir al corte bueno nueve bases militares y además Perú es el único país que le ha otorgado a la cuarta flota de los Estados Unidos tres puertos para que sirvan de reabastecimiento y de apostadero de las naves porque esos barcos de la cuarta flota no tienen donde abastecerse en todo el litoral atlántico de Sudamérica dan la vuelta por abajo entran por Chile pero en Chile ha habido problemas y ya se veían venir una dificultad muy seria y quien les ofreció no un puerto sino tres para el abastecimiento de la cuarta flota es el gobierno de Don Moyán Tomala hay que tener en cuenta que los superportaviones ya no pasan por este canal de Panamá exactamente así que tienen que dar la vuelta por allá abajo ¿no es cierto? y entonces hay que dar la vuelta a todo el continente así es y eso nos lleva también al canal de Suez donde tienen garantizado el pase la quinta flota del Mediterráneo hacia las zonas que ya sabemos pero llegó la hora del corte vamos a hacer un breve corte porque esto está muy bueno dejamos esto en el aire un breve corte y volvemos con estos acontecimientos en pleno desarrollo volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y uno de ellos es el premio libertador al pensamiento crítico de 2012 con el doctor Atirio Borón aquí profesor y amigo y esto es bueno fue como poner un un paquete de caramelo a la salida de un colegio bestseller automático se agotó pero aquí lo tenemos claro lo tuvo que traer el autor a ver que dice esto está buenísimo me me lo voy a leer bueno para Walter Martínez con admiración por tu fecundo magisterio en la televisión pública con todo afecto la esperanza de que sigas con tu labor muchas gracias hermano y si somos somos coetaños además sabemos lo que costó aquello y el hecho de que yo haya estado incluso en una academia militar en el sur y esté aquí en donde estoy que ha sido coherente porque éramos lo que fundamos el frente amplio fue lo primero que lo planteamos fuéramos los cristianos de izquierda incluso los que veníamos de la carrera militar tú sabes que en esa época de la hegemonía este oeste todo lo que decía en pleno apogeo de la unión soviética lo que decía Moscú era el Vaticano y el secretario general del partido era el cardenal dicho sea con todo respeto porque cuando decíamos mire compañero unidad unidad sí pero unidad sin exclusiones los cristianos de izquierda tenemos algo que decir y ustedes parece que no tienen otra lectura que la ortodoxa esta y unidad frente amplio ¿con quién? con Juan Pablo Terra y cuatro pendejitos ah bueno ahí está el frente amplio va por el segundo gobierno a su manera pero si no seguro y fuimos los cristianos de izquierda los que planteamos el frente amplio ahora eso no es muy ortodoxo recordarlo Fidel fue un hombre que vio precozmente este tema de la unidad del campo popular y Salvador Allende también ¿sabes qué? ¿a ver ese enfoque? sí porque en Chile digamos ahí se armó izquierda cristiana que estaba liderada por Luis Mayra ¿no es cierto? y bueno había muchas resistencias más que del partido comunista del partido socialista ¿no? que no distinguía que dentro del mundo católico podía haber gente como Leonardo Boff o como el padre Gutiérrez o como Frey Beto que eran revolucionarios gente de izquierda digamos ¿no? una concepción muy ortodoxa muy tradicional la mamá de Camilo Torres fue a visitarnos ayer porque decía ¿qué pasó aquí? y Salvador Allende entendió muy claramente el tema él dijo no dice esto es fundamental que vengan en esa coalición y ahí armó la unidad popular ¿no es cierto? la unidad popular tenía el partido comunista el partido socialista como los dos grandes partidos pero estaba la izquierda cristiana y estaban algunos desprendimientos de la democracia cristiana que era el mapa bueno en Uruguay la democracia cristiana surge a partir de la revolución cubana porque antes se llamaba unión cívica ah, claro nombres de abercurnia en el río de la plata en ambas bandas claro, claro y entonces ustedes van a ir a estudiar que la revolución cubana si van allá los votamos del partido claro, claro ¿saben lo que vamos a hacer? quédense con el partido y nosotros vamos a formar algo nuevo que se llama democracia cristiana claro y surge a partir de la revolución cubana mira, quitamos aquel bueno aterricemos en la realidad porque si no este esto se puede transformar en una agradabilísima tertulia de los viejos cafés del río de la plata donde no se amanecía hablando de política pero tenemos que dejar un mensaje sí ¿cómo ves tú la muerte del comandante Chávez? bueno por supuesto eso es un golpe enorme un golpe enorme para el proceso emancipatorio de América Latina Chávez fue un personaje realmente excepcional en la política latinoamericana instaló temas que habían tratado de ser instalados durante un tiempo los pudo instalar la revolución cubana pero que ya a partir de los años 90 era muy difícil era muy difícil volver a recuperar la cuestión del socialismo digo la vuelve a reinstalar Chávez en el horizonte político no solamente de América Latina sino del mundo entero la actualiza la actualiza totalmente la renueva la llena de vida ¿no es cierto? he ido a países donde ni me imaginaba que dice Venezuela Chávez claro automático aunque no hablaran nada de español impresionante impresionante y por otra parte cumple una misión absolutamente extraordinaria cual es la de llenar de contenido las proclamas muy comunes pero más bien retóricas sobre América Latina y la unión de América Latina y todo eso ¿no es cierto? aquello que nuestra generación hablaba en el río de la plata de la patria grande que sonaba ya a archivo es una realidad vigente en este momento la patria grande latinoamericana pero eso claro y es uno de los legados de Chávez eso lo logró Chávez porque él baja la concepción abstracta de la patria grande y le da contenidos concretos patria grande quiere decir Banco del Sur patria grande quiere decir Petro Caribe patria grande quiere decir Telesur patria grande quiere decir la UNASUR la CELAC o sea fue un hombre digamos que tuvo una rarísima virtud que fue la de pasar del plano de las ideas más abstractas porque recordemos que él era un gran intelectual un lector digamos vos sabes muy bien era un hombre que tenía una capacidad de lectura y de aprendizaje y una de las fotos más bonitas que conservo de él es la foto de su escritorio lleno de libros ¿verdad? libros que son los que nosotros leemos ¿no es cierto? la gente de izquierda está leyendo y él los leía también los marcaba con un cuidado tremendo pero pasaba de ese plano de las grandes ideas a la construcción concreta de iniciativas y yo creo que por eso ha dejado un legado realmente formidable y su muerte bueno realmente es una pena enorme ¿verdad? es un un golpe muy fuerte o sea que no hemos podido cerrar ese duelo ¿no? no lo hemos podido procesar todavía mira yo estuve los otros días en el cuartel de la montaña en el 4F y la verdad aquí el más macho llora sí 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 a mí yo realmente me descompuse realmente porque además tenía se produjo en mí una mezcla de indignación de rabia y de una tristeza inmensa pero fíjate que en ese momento me pasó una cosa muy rara empecé a alucinar diciendo bueno alguien hizo esto yo sé quién es el autor intelectual sabemos estaba en la Casa Blanca el autor intelectual tú tiraste una hipótesis que yo quiero que la subrayes aquí y queremos ser amplificador de ese mensaje tuyo mira Estados Unidos ha aprobado en la época de Bush hay una orden ejecutiva de la Casa Blanca legalizando el asesinato selectivo de personas que son consideradas enemigas de los Estados Unidos y por lo tanto son terroristas estamos hablando de Bush hijo Bush hijo aquel que le dijo aquí estuvo el diablo huele a sufre exactamente bueno ese señor ese señor que se robó las elecciones en la Florida con su hermanito exactamente en un fraude gigantesco que si se hubiera cometido algo así acá en Venezuela imagínate lo que hubiera sido allá fue un fraude pero escandaloso bueno ya hay una autorización ¿no es cierto? hay una historia hagamos la cuenta de cuántos líderes políticos molestos entre comillas ha eliminado los Estados Unidos a través de la CIA o a través de terceras agencias acabamos de pasar el aniversario de Mossadegh de Mossadegh por ejemplo golpe de estado ¿verdad? pero pensemos Lumumba en el Congo Torrijos Torrijos en Panamá Roldós en Ecuador no murieron en accidente de aviación en el mismo año exactamente aviones presidenciales aviones presidenciales ¿no es cierto? el Che Guevara que había caído herido muy mal herido en combate ya no tenía armas no tenía municiones lo mataron directamente ¿no es cierto? mataron al general Prats en la Argentina lo hicieron volar a él y a su esposa el general Prats era un general chileno constitucionalista leal a Salvador Allende lo mataron el que volaron en Washington con el mismo tipo de acción Orlando Lecler el ex canciller el ex canciller de Salvador Allende en la Dupont Circle o sea a pocos cientos y su secretaria estadounidense Ronnie Moffitt le metieron una bomba a lapa en el carro exactamente ahí pero en plena calle de las embajadas exactamente y en primavera como le gustaba exactamente al general René Schneider también en Chile y podemos empezar a hacer un listado interminable de manera que ¿por qué no pensar que ellos lo hicieron? y además hay otro elemento muy interesante nosotros no solo está legalizado no solo hay el permiso a la Casa Blanca no solo hay una tradición de eliminar líderes políticos en el año 75 el comité del Senado de Inteligencia ¿no es cierto? de los Estados Unidos presididos por Frank Church que era un demócrata y un hombre del partido demócrata y además realmente democrático en serio hacía honor a su a su identidad partidaria lo recuerdo era un tipo potable exactamente inicia una investigación porque llega una denuncia año 1975 de que la CIA estaba fabricando un dispositivo un arma que tenía la capacidad de lanzar un chorro de muy muy baja temperatura que podía producir un infarto de miocardio e inclusive se decía eso salió en el New York Times se decía que también podía inocular cierto tipo de células cancerígenas o células malignas año 1975 pasaron ahora 38 años de aquel momento y con el fenomenal desarrollo de lo que serían los vectores ¿no es cierto? hoy en día tenemos fundadas razones para sospechar de que deben tener ellos algún vector que haga posible producir esta clase de agresiones que finalmente terminan con la vida de la persona preguntémonos que pasó con Pablo Neruda Pablo Neruda no estaba en su lecho de muerte y de repente murió ¿qué pasó con Yasser Arafat? también murió lo de Arafat en algún momento lo destapan lo van a destapar y vos sabés que yo confío y todo esto viene a propósito de lo de Mossadet la CIA demoró 60 años en hacer público ¿no es cierto? que fueron ellos los que hicieron el golpe de Estado en Irán para poner ahí al Shah de Irán ¿no es cierto? y armar un gobierno absolutamente aliado a los Estados Unidos literalmente armarlo también con toda la maquinaria estadounidense absolutamente bueno yo confío de que en el caso de Chávez va a surgir un Snowden ¿no es cierto? que nos digan cómo fue que pasó que no vamos a tener que esperar 60 años porque yo creo que el proceso de descomposición moral en Estados Unidos es tan fuerte que hay ya sectores que estaban en los aparatos de inteligencia y de seguridad que están nasqueados ¿no es cierto? y de repente van a empezar a hablar y yo confío en que en un tiempo no muy lejano va a haber alguien que va a decir mire tenemos el arma esta funciona así esta es la manera como puede matarse a una persona sin que haya señales aparentes de que ha habido digamos una agresión sino que parezca una cosa normal ya que hablabas de Snowden yo tenía un correo que desapareció y con cierta actitud un poco naíz de los académicos ¿no? como este programa llega a todas partes y realmente penetra en Estados Unidos saludos a las emisoras que nos reproducen en California por decir algo viene un correo muy profesional muy académico breve conciso soy el doctor Furano de Tal profesor director del departamento Tal de la facultad de medicina de la universidad Tal me llamo así y así y directo al grano lo que tiene Chávez estaba vivo en ese momento puede ser producido por micropartículas de alta densidad radioactivas así es micropartículas de alta densidad radioactivas inmediatamente cuando veo en aquel mar de correos que uno recibe me puedes ampliar el tema sin hacer referencia ¿no? desapareció bueno pero te dieron una pista a mi me llegó una información parecida nunca más pude llegar ni al personaje ni a nada fue como si Snowden hubiera todavía trabajado pero a favor de ya que estamos en no había saltado la talanquera entrar de revelar intimidades y como nadie nos está mirando ¿verdad? este programa no tiene audiencia casi te puedo decirlo así porque además este no es horario para niños claro a mi una persona también en biología me dijo mire Borón hay tecnologías mediante las cuales ustedes puede activar una radiación que puede generar un cáncer poniéndole un micrófono cerca de una persona a la cual usted como un periodista se le acerca y hay un canalla a 100 o 200 metros que con un control remoto puede activar y pueden ser esas partículas radiactivas que vos decís ¿verdad? o sea que acá tenés como dos piezas de este rompecabezas van encajando y a mi te digo hay biólogos gente que está estudiando esto en varios países del mundo que me dicen esto hoy es posible esto hoy es posible pensar de que no por empezar inoculación de células cancerígenas se viene haciendo en experimentos con monos con conejos con ratas desde hace por lo menos y con humanos y se van desclasificando de a poquito exactamente prisioneros de guerra de manera que yo creo que sería una ingenuidad en nuestra parte pensar de que no además cuando surgen estas cosas siempre me acuerdo eso que decía el Che Guevara que al imperialismo no se le puede creer ni un tantito así ni un tantito así si ellos mienten por ejemplo en la historia de cómo asesinaron a Kennedy que te venden esa historia absurda increíble inverosímil que fue uno solo ahora volvieron a levantar uno de los tachos de basura de ese tema y le abrieron la tapa justamente ahora mientras estamos hablando acaba de haber una novedad que veremos que interesante claro porque eso es insostenible ¿no es cierto? porque hay digamos una serie de cosas que demuestran claramente que ahí hubo una conspiración nada más Kennedy era incontrolable por el aparato tecnológico militar industrial y además por los grandes lobbies como el de la política del Medio Oriente que ya sabemos a dónde va así es además primer católico si no 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 así que yo te digo yo creo que lo que pasó con nuestro comandante desgraciadamente fue eso y creo que hay que estar muy prevenidos y extremar las medidas de seguridad del presidente Maduro del presidente Rafael Correa de Evo Morales porque están en riesgo hay gente que los está apuntando sería ingenuo a nuestra parte pensar de que acá estamos en un mundo de democracia de justicia de libertad que se respeta digo además hay un dato muy significativo Estados Unidos oficialmente todavía no ha reconocido la victoria electoral de Nicolás Maduro digo esto es un dato ¿qué lectura le das tú a eso? es tan grotesco ¿no? yo creo que la lectura Carter dice el mejor sistema electoral del mundo y ha asumido la veeduría en cuanto 80, 100 procesos en diferentes países más de 100 mira yo creo que esto es parte del proceso de reconquista de los Estados Unidos en América Latina el proyecto de ellos ahora el proyecto de ellos ahora en este mundo que se les está viniendo abajo en un medio oriente que está en una zona de implosión el mundo árabe también reafirmar el control sobre América Latina el proyecto es retrotraer las relaciones hemisféricas a como estaban al 31 de diciembre de 1958 o sea antes de la revolución 1958 revolución cubana claro un día antes de la revolución cubana hay que volver a ese punto ¿verdad? países todos alineados empezamos por el Pacífico metemos la cuña en la UNASUR además la alianza del Pacífico es una especie de sustituto del ALCA pero con un fuerte componente militar de acuerdo a la militarización ¿no es cierto? hay 76 bases militares ya instaladas en América Latina y el Caribe y curiosamente 76 bases militares de Estados Unidos de Estados Unidos así es pero tú decías que hay un país que es el que tiene más bases rodeándolo el país que está más rodeado es Brasil 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 para cuando yo vi eso y miré eso no lo podía creer y ahí fue cuando le rebajé los puntos a Itamaraty que yo siempre la tenía como una cancillería la cancillería y resultó ser digamos amateur sea una cancillería que jamás tendría que haberse dejado rodear de bases militares que lo hizo porque le prometieron lo que no se puede cumplir que es el asiento permanente en el Consejo de Seguridad imagínate vos le dices ¿cómo se puede crear una oferta? decirle vamos a dar un asiento permanente a Brasil en el Consejo de Seguridad y la India que tiene 7 veces más población que Brasil y que ya es potencia nuclear que es potencia nuclear digamos que está por ser el país número uno del mundo en términos de población va a quedarse mirando desde afuera digo una promesa demagógica absurda que no puedo entender cómo Itamaraty lo creyó y perdón una cosa acabamos de pasar otro aniversario Sergio Vieira Gimelo el súper representante diplomático Itamaraty desde luego pero ingobernable que le hablaba de igual a igual y con absoluta se les reía en la cara a los gringos a los europeos a todos y fue como comisionado especial de la ONU para el problema de Medio Oriente y lo volaron junto con todo su equipo ese sí iba directo a las Naciones Unidas así es exactamente y fue volado un tipo un carisma increíble asesinado digamos vilmente entonces digo lo volaron con una escolta gringa a 50 metros así que te digo Brasil está rodeado tiene 25 bases contando las bases que tiene Estados Unidos que son del Reino Unido pero cedidas a ellos en la Isla Ascensión y en las Malvinas y que se encuentra en el medio en las dos Ascension Island te digo que es un portaaviones perfecto y pegado a África exactamente las escalas son salen de Bryce Norton la base de la Real Fuerza Aérea escala en Ascension y después Mount Pleasant en las Malvinas bueno y en el medio entre Ascension Island y las Malvinas está el Presal el gran yacimiento dice ese vuelo dos veces bueno el gran yacimiento petrolífero de Brasil y aparte hay 23 bases en tierra firme rodeando Brasil y ante eso es incomprensible que Brasil la Fuerza Armada de Brasil todavía no tengan definido cuál es la hipótesis de conflicto probable de Brasil el único país que puede atacarlo a Brasil es el que le ha puesto 25 bases militares en su entorno y es Estados Unidos es algo tan elemental te das cuenta y sin embargo pese a lo elemental todavía hay dudas y debates dentro del establecimiento militar y diplomático brasileño si conviene renovar la flota aérea comprando los F-18 o comprando los Rafale o los aviones rusos o los aviones chinos o los suecos que también podrían ser una alternativa pero porque el Gripen el F-18 el Saab eran los tres finalistas prácticamente así es así es y todavía esa disputa no está zanjada desde el año 2008 estamos en el 2013 y lo que ¿quién quema transferir tecnología? claro bueno Estados Unidos no lo va a hacer porque además hay una cosa cuando uno lintre no podemos comprarlo super tucano porque tiene un componente gringo entonces y bueno compramos aviones jet chino exacto exacto porque vos sabés que además esos aviones esto es tu campo así que yo voy a decir como amateur ¿no es cierto? no pero digamos la gente piensa que es solamente el avión no es el avión es el software ¿no es cierto? es como las computadoras o sea el F-16 o el F-18 tiene un sistema de aeronavegación y un sistema de utilización del armamento que tiene versiones tras versiones como tenemos en los programas y los tipos simplemente hay un incidente con Brasil cortan el abastecimiento y esos aviones se quedan en tierra no sirven para nada ahora me dijeron algo que no he podido confirmar y lo digo acá como una información de buena fuente pero no la tengo confirmada definitivamente que quien se está encargando hoy de vigilar el espacio aéreo de la Amazonía es la empresa Raithion que es una de las grandes empresas del complejo militar e industrial norteamericano porque Brasil no puede en este momento hacerlo porque equipamiento aeronáutico suficiente para hacer eso realmente me quedé muy sorprendido Raithion es de las grandes ligas así es y era que está haciendo armamento de punta y guerra electrónica si ellos están teniendo a su cargo la vigilancia de la Amazonía creo que estamos en problemas muy serios porque ya sabemos para quien juegan y que es lo que vienen a buscar entonces yo creo que por eso el tema de la unidad que tanto insistía Chávez la otra cosa que salió el otro día en la reunión de la UNASUR muy interesante que hubo acá en Caracas hace poco más de un mes es que no hay un solo país de América Latina que tenga un relevamiento geológico en profundidad y que para saber efectivamente lo que tenemos nosotros como riqueza mineral tenemos que ir al servicio geológico de los Estados Unidos y ahí bueno entenderás por qué ahora estamos en con una agencia propia de desarrollo aeroespacial exactamente y estamos haciendo pero el relevamiento paso por paso claro que no había antes y que por eso en el año 70 71 nos soñábamos con el primer satélite venezolano no había voluntad política porque los gringos no le interesaba tampoco pero allá lo tenemos pero tuvo que venir Chávez para que y ahora tenemos el Bolívar y el Miranda miramos y venimos por más y estamos fabricando satélites eso es importantísimo porque fíjate que nos deja una posición de inferioridad cualquier país de América Latina no es cierto hasta que no avance en ese desarrollo de estudios del suelo a partir de satélites etcétera depende de la información que te dé el servicio geológico de los Estados Unidos por eso Alí Rodríguez propuso muy bien en esa reunión de la UNASUR gran amigo de este programa sí, claro, claro y uno de los grandes patriotas latinoamericanos Alí ha hecho un comandante Fausto una labor una labor extraordinaria saludos también para Alí a ver cuando vuelve aquí Alí está proponiendo la creación de un servicio geológico sudamericano para que seamos nosotros los que veamos cuáles son las riquezas y no que las vean los Estados Unidos y que en función de eso puedan manejarnos pero bueno ¿Qué peligro inminente ves de aquí en adelante? crudo y directo y directo yo tengo mucho miedo que pase de acá al 8 de diciembre y el escenario que se pueda configurar el 8 de diciembre porque Estados Unidos está preparándose ¿no es cierto? para generar algún tipo de movimiento que puede llegar a ser violento me imagino yo que si por ejemplo ¿Estás hablando de la República Bolivariana? de la República Bolivariana de Venezuela que es para ellos el blanco inmediato aunque el blanco estratégico final es la apoderarse de la Amazonía y por supuesto pasar por encima de Brasil Perú, Colombia Bolivia lo que sea pero primero sabe que tienen que acabar con el gobierno bolivariano ¿no es cierto? entonces yo tengo estoy preocupado por el hecho de que en esas elecciones si suponete llega a haber una victoria muy ajustada del chavismo o llega a haber digamos lo que yo considero muy poco probable una victoria de la oposición ellos van a solicitar un referéndum revocatorio inmediato y van a aplicar el modelo Benghazi o sea empezar a crear enclaves de grandes disturbios populares alimentados tienen mucha gente vos decís dijiste Benghazi Benghazi no es cierto en Libia sabemos como empezó la destrucción de Libia entonces tenemos que leer cuidadosamente yo vi como funcionaba cuando estaba el coronel Gaddafi así es hablé con él cenamos a esta distancia en el palacio reidre al cielo abierto en la alfombra como le gustaba a él Ricardo Balcón de Quesada estaba ya también contigo la encantadora esposa que el padre descanse y estábamos ya rayados en esa época primera edición del libro verde porque los que íbamos allá pasábamos por Roma nos robaban las maletas yo tengo miedo de que traten de armar un escenario así por eso es tan importante que no les funcionó en Siria no les funcionó en Siria porque Siria claro para es un objetivo estratégico para Rusia no es cierto y acá no acá no entonces acá tenemos que defendernos nosotros yo creo que por eso es muy importante salir con fuerza a ganar esta elección yo me propondría un objetivo de mínima es decir hay que ganar por lo menos por 500 mil votos para aventar la tentación de que puedan querer hacer alguna maniobra rara porque esta gente está dispuesta a todo con tal de reconquistar este país porque saben de que derrotando al gobierno bolivariano tienen la llave prácticamente para tener a sus pies a toda América Latina porque Brasil no va a oponer resistencia por esto que te estaba diciendo de que las fuerzas armadas y las cancillerías todavía no se han dado cuenta de cuál es el enemigo real de Brasil que además no han leído la historia norteamericana Estados Unidos hay montones de documentos oficiales que dicen que ellos jamás van a permitir un Brasil potencia mundial en el hemisferio ni Brasil ni ningún otro país digo pero bueno se ve que no leen esas cosas y por eso están en esta actitud de mi valencia rápidamente dos minutos máximo demos la vuelta a América Latina a la patria grande caribeña porque además a mí personalmente voy a ser coloquial me revienta cuando dicen no porque los americanos los americanos somos todos los estadounidenses el gentilicio no lo vamos a regalar no claro y que sigan con su perro caliente y su hamburguesa pero la cultura nuestra es otra ¿no? ¿cómo ves? rápidamente dándole una vuelta a la patria grande la veo la patria grande en un proceso digamos muy complicado por esta contraofensiva gringa que es muy muy fuerte vienen con todo vienen con todo vienen con todo vienen dispuestos y además han invertido tanto en esta gente como la que tenemos aquí en la posición que quieren resultado quieren resultado acá han invertido acá han invertido en la Argentina están invirtiendo en Uruguay muchísimo invertido en Brasil entonces yo creo que el vigor de los movimientos sociales el vigor de las fuerzas de izquierda de los partidos y de los gobiernos que están involucrados en este proceso emancipatorio va a estar sometido a la máxima tensión yo tengo confianza en que vamos a resistir esta embestida pero tenemos que ser conscientes que se nos vienen encima que no hay escrúpulos morales que si tienen que matar van a matar si hay que poner bomba la van a hacer si tienen que hacer asesinatos selectivos lo van a hacer creo que es muy importante tener esa conciencia para defendernos con cierta chance de éxito ahí se acabaron las actitudes para la galería y para la cámara y los discursos tremendistas es la realidad que hay que aceptar como tal y si uno no acepta la realidad como es no puede intentar modificarla mira hay una cosa muy simple Walter un país que te pone 76 bases militares en una región como esta en algún momento va a decidirse por usar esas bases o no Madeleine Albright lo preguntó le dijeron para qué tenemos tantas bases para qué hacemos con este músculo militar por qué no lo usamos saber lo que le respondieron en una reunión de gabinete en la época de Clinton hay que esperar el momento oportuno todavía no ha llegado y yo creo que ellos están ahora tratando y en ese sentido la desaparición de Chávez es algo muy importante porque Chávez era el gran motor no es cierto que impulsaba adelante el proceso de unidad que reaccionaba Estados Unidos no hubiera hecho lo que hizo con Evo Morales si Chávez estaba vivo porque sabía que la reacción hubiera sido pero impresionante y bueno pero Chávez ya no está entonces tenemos que bueno esa es la realidad que tenemos hay que asumirla a partir de eso un análisis objetivo de la situación porque no hay otro no hay otro pero Chávez deja un legado que si le somos fieles a ese legado y yo estoy seguro que los gobiernos de izquierda en América Latina serán fieles a ese legado vamos a poder contener este afán nuevamente de expansionismo norteamericano en la región bueno bueno para ser un posgraduado en Harvard deben haber excomulgado soy un producto fallido digamos algún producto sale mal de la línea una mutación claro importantísimo no se lo pierdan mi querido amigo doctor Atilio Borón premio libertador del pensamiento crítico vaya que que lo es América Latina en la geopolítica del imperialismo imperdible volveremos mañana o en cualquier momento cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas o más si es un viernes pero en todo caso cada vez que tengamos una oportunidad de un invitado como este compartiremos con ustedes el mensaje que haya sido útil y que haya llegado y haya hecho Diana donde debe hacerlo aquí se ha dicho mucho basta saber oír y luego actuar en consecuencia a nombre del equipo dossier les habló Walter Martínez gracias por permitirnos estar allí con ustedes disponga usted de las cámaras señor director de las cámaras de las cámaras Gracias por ver el video.